Domenica, ¿vió una sombra? Ven acá, ven acá, ven acá ¿Qué pasó, mi amor? ¿Con quién estás ahí? Gracias por caer en mi gran mentira ¿Qué? Sí, así como lo escuchaste Todo fue un plan para que vengas a mi cuarto A ver, a ver, a ver Buenos días, ¿Domenica? Sí, dígame Disculpa, ¿tú eres la mujer de mi hermano Rolando? Ah, sí, ¿y tú eres Leo? Sí, aquí vive, pasa ahí Gracias, muy amable Leo, qué alegría me da poder verte Tanto tiempo sin poder tenerte aquí en mi casa Te cuento que yo ya venía perdido No me acuerdo de dónde quedaba tu casa Y ya pues con esto de los estudios No tenía quien más pila de favor que no sea a ti Y espero pues me des esa posada Pero eso está de más Tú eres mi familia, eres mi hermano Ahí está el cuarto de mi mamá Total, ya viene el tiempo Tú aquí te puedes quedar el tiempo que sea necesario No te preocupes por eso Gracias Gracias, Rolando Te cuento que la de Leida fue mi mamá Lo mismo que tú me estás diciendo Ella también me lo dijo Ay, mi madrecita Ella tan linda como siempre Pero bueno, vamos a comer algo ¡Domenica! Alístese que vamos a salir a comer Oye, oye, oye Por cierto, ¿qué pasó con Rubí? Ya nada de nada Cuidado, te puede escuchar Rubí, es parte de mi pasado Ahora mi presente se llama Domenica León Estoy felizmente unido con ella hace seis meses atrás Yo siento que ella es la mujer de mi vida Cuñada, deme permiso, déjeme pasar ¿Y si no quiero qué? Es que afuera me están esperando unos amigos Déjeme pasar, que por eso voy rápido Ay, ni una bromita se le puede hacer Pero bueno, siga Es que voy rápido, gracias Ay, bueno Ay, porque tuve que conocer a tu hermano primero Pero nunca es tarde en la vida Madrecita, ¿pero qué está haciendo? Deje eso ahí Quien se encarga de eso es Domenica Además, usted aquí está de visita ¿No? ¿Para qué haga eso? No te preocupes, Rolando Lo que pasa es que quiero dejarles todo limpio Tu ropa y la de tu hermano Porque ya mañana me voy Y tan pronto se va, mamá Usted parece doctora Solamente viene un momento y se me va Tú sabes que mis visitas son cortas Y no quiero incomodar a tu hermano Anoche él durmió en los muebles Y hoy día no sé dónde va a dormir Y además voy a dejar a Christopher Vine y fue por las vacaciones de él Ay, mamá ¿Quién con usted? Pero bueno, está bien Y por Christopher no se preocupe Él se puede quedar aquí a pasar sus vacaciones Es más, lo voy a llevar donde su amiga Marianita Ya que tiene tiempo que no la visita Hijo de tigre, no sale pintado Desde ya quieres convertir a Christopher En un mujeriego como tú Christopher Christopher, hazme un favor Oye Oye, te estoy hablando ¿Qué pasó? Dime Anda donde el pollero don Daniel Y cómprame un medio pollo Ya, pero al vuelta me lo cojo yo para jugar a la maquinita Sí, sí, ya, ya, cógetelo Cógetelo que tú quieras Pero ándate ya Y si quieres demórate Corre Uy, lo siento Leo, ¿me puedes ayudar? Sí, ¿en qué día? Este... Ven, ven a mi cuarto Acá te digo, ya Leo, mira Lo que pasa es que tengo que bajar algo de aquí arriba Y me da miedo caer Mételo en la escalera ya Gracias por caer en mi gran mentira ¿Qué? Sí, así como lo escuchaste Todo fue un plan para que vengas a mi cuarto A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿No te gusto? Oye, ¿qué dices? Tú eres la mujer de mi hermano ¿Y eso qué tiene? Ven No Pero ven Domédica, ¿vió una sombra? Ven acá, ven acá, ven acá ¿Qué pasó, mi amor? ¿Con quién estás ahí? ¿Yo? No, yo solo entré a ver mi celular Porque me llegó un mensaje ¿Y Leonardo? ¿Y Christopher, dónde están? Leo, no sé Y Christopher me dijo que quería un pollo Y se fue a comprar Tú muy bien sabes que Christopher está pequeño Para que lo mandes a comprar solo Y yo aquí vi una sombra Ay, mi amor, no me dejes asustar Rolando, ¿qué estás pensando de mí? No, mi amor Discúlpame Es que estoy cansado del trabajo Bueno, ya vengo, me voy a bañar No creo que mi hermano se esté enredando con mi mujer Hoy voy a salir de una gran duda Hoy voy a saber Si mi hermano se está acostumbrando con mi mujer No creo que mi mujer No creo que mi mujer Amor, me voy a trabajar ¿Y otra vez? Sí, amor Lo que pasa es que el ingeniero me llamó a última hora Al parecer no va a llegar un compañero Y me va a tocar ir a cubrirlo Usted sabe que a mí no me gusta trabajar en la noche Pero qué más me toca Tengo que hacerlo Y me vas a dejar solita Tú bien sabes que a mí no me gusta estar así Pero no se va a quedar sola, mi amor Te vas a quedar en familia Ahí está Leonardo y Christopher Bueno, está bien Bueno, está bien Te dejo, mi amor Chao Que tengas una bonita noche Cuídate Leo Ven, vamos a mi cuarto Oye, ¿y Rolo? Rolando se fue a trabajar Ven Cuidado, se despierta No, no, ven Cuidado Ven Me da risa Que antes no querías Y ahora estás ten riesgos conmigo A ver, ¿qué fue lo que me hiciste Rolando? Que se fue a trabajar toda la noche Así que podemos hacer lo que sea Qué bien, ¿no? Es que yo me la olía de que ustedes dos andaban en algo Pero, pero Rolando, no estamos haciendo nada Mira, yo estoy vestida ¿Y a ti te parece bien Que tú, siendo mi mujer Estés acostada en mi cama con mi propio hermano? Es que yo sabía que te ibas a negar Por eso me tomé la molestia De dejar plantadas dos cámaras aquí en el cuarto Y gracias a eso Pude darme cuenta cómo entrabas Agarrándote y besupiéndote Pero hermano, tranquilízate Te puedo dar algo Tú cállate Porque de esta Podría haber esperado todo Pero de ti no Tú eres mi hermano Eres mi sangre ¿Ahora qué va a decir mi madre de todo esto? Yo te abrí las puertas de mi casa Sin esperar nada a cambio Porque eres mi hermano Porque te quería Porque te consideraba Para facilitarte las cosas Te traté de dar lo mejor Para que te sintieras cómodo Como en casa Y mira cómo tú me pagas De frente me hacías una cara Y de espaldas Me hiciste todo esto Qué canada resultaste ser Te desconozco como familia ¿Saben qué? Lárguese Lárguese ¿Qué? ¿No escucharon? Así como llegaste con tu maletita aquí a mi casa Con esa misma te me vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!